Como cada mes de febrero vuelve un vídeo clásico al canal Jugadores europeos que militan en la NBA que están llamando a la puerta para volver a Europa ¿Quiénes son? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet Hablemos, en este caso, de NBA Contexto europeo para volver a Europa Euroliga, BCL, Eurocap, la propia Liga CB Y es que vamos a dar un listado de 12 jugadores Es decir, vamos a conformar un equipo con jugadores que realmente Bueno, pues no sería sorprendente que en el próximo mercado de fichajes Estemos aquí haciendo un rumores y fichajes O un análisis de que estos jugadores vuelven al viejo continente Algunos para empezar a tener su carrera en Europa Otros porque la tuvieron, se marcharon y han vuelto Y bueno, otros nombres que realmente nunca entendimos por qué se marcharon Pero que, bueno, pues se acabarán volviendo con algunos millones más Con algún kilo más que se han puesto más fuertes Pero la realidad es que con muy pocos minutos en su bagaje Así que vamos a ir comentando todos ellos Espero que me acompañéis en este vídeo Que me añadáis en el listado alguno más Por ejemplo, no he metido a Evan Fournier Con un contrato tan alto Bueno, no sé qué futuro le aguarda este jugador Creo que nombres como Simone Fontekio Que alguno dirá En un futuro puede volver a Europa En un futuro Yo creo que va a firmar un gran contrato Seguramente en Detroit Pistons Y bueno, pues nombres que también ya incluso son agentes libres Y que se está empezando a coquetear Con la posibilidad de que lo fiche algún equipo Sobre todo de Euroliga Así que os leo por aquí abajo Si te quieres suscribir y ayudarme Para que esta comunidad siga creciendo Pues mejor que mejor Ayer ya os empecé a anunciar Todo lo que tiene que ver con la formación Que estoy desarrollando junto a la Universidad de Valencia De Desarrollo de Marca Personal Y Creación de Contenido Ya hay gente que se está apuntando Ya hay gente que me está mandando e-mails Y mandándome preguntas Tenéis enlace aquí en la descripción Hay gente que me dice ¿Solo es para periodistas? No, 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 no Es para cualquiera De hecho no hace falta titulación universitaria Para poder apuntarte Es un curso que está Yo creo que fantástico Que dura mes y medio Que no es demasiado Me refiero estresante Para poder llevarlo con tu día a día Que te puede ayudar a conocer un poco más Cómo está el mercado laboral Cómo está el mundo de las redes sociales Y cómo puedes desarrollar tu marca personal Para llegarle cada vez más lejos Y poder construir tu propio futuro Así que espero que os paséis por ahí Y además ya os dije Que tenéis ventajas exclusivas Los 10 primeros que os apuntéis desde este curso Yo os lo aviso Porque luego vuela Mira, yo quería Pues usted era el 12 Entonces no sé si podremos hacerlo Bien, vamos a ir con los nombres Que tengo encima de la mesa Lo he dividido en Jugadores de 1-2 3-4 Y ya 5 más puros Para las posiciones perimetrales El más evidente Es el jugador que fue cortado En los últimos días Del deadline de traspasos En la NBA Que es Killian Hayes Jugador de 22 años Base 1-96 Que ha disputado Toda su carrera De Detroit Pistons Que fue elegido El séptimo del draft De 2020 Él venía de Ratio Farul Hace una muy buena temporada Y que para mí Tanto la mezcla del hype Y la no evolución En el lanzamiento exterior Bueno, pues hicieron Que este jugador Ahora mismo Pues esté fuera Del circuito NBA Mi sensación Un poco como con Helio Cobo Lo que es que Helio Cobo Fue segunda ronda del draft Lo que le viene bien Es volver a Europa Para mí Equipos tipo Alba Equipo tipo Bayer Equipo tipo Asbel Equipo tipo Baskonia Me parecen sitios Ideales para el desarrollo De la carrera de Killian Hayes Que necesita jugar Necesita Comentar errores En baloncesto europeo Formarse Creo que tiene Una capacidad Física brutal Creo que es un jugador Que puede crecer mucho En baloncesto europeo Y vamos a ver Cuál es su desarrollo Porque a mí la verdad Que me genera mucha curiosidad Verle en el viejo continente Primer nombre Segundo Y sin salirnos de este país De Francia Hablamos de Thio Maledon Que ahora mismo Está con un 2-way contract Fenix Sands Que tiene 22 años Que ya sabéis Que él en Asbel Jugó más de escolta Pero que Le hemos visto incluso Jugar con la selección francesa En el Eurobasket 2022 Como playmaker Y que con su 1-92 La verdad que no está teniendo Mucho recorrido La NBA Ha pasado ya por tres franquicias Especialmente Charlotte Ya en verano sonó Algún rumor De que podría venir Europa 2,5 puntos 0,5 rebotes La verdad que un jugador Residual Dentro de los planes De las franquicias NBA Y que lo probable Siendo tan jóvenes Que acabe volviendo También al viejo continente Para mí es un jugador claro Con potencial Porque le dimos jugar Tanto en Euroliga Como con la selección Y creo que es un jugador correcto Que tiene mucho futuro Más inmediato incluso Que el de Kylian Hayes Porque él ya se había curtido Un poquito en Asbel Un regreso a Asbel Si quiere hacer un cambio Un París Basketball Veremos también Si gana el Eurocup Y se meten Para jugar la Euroliga Podría ser un muy buen lugar Para él O por qué no Monaco si pierde a Lloyd Si pierde a Cobos Si pierde a James Pues podría incorporarse En esas posiciones A mí me gusta más de dos Generando juego Pero entiendo que también Por su físico Le pueda llevar a Juarte 1 Jugador interesante Sin igual a dudas Y para no salirnos de Francia Tercer nombre galo Que es Frank Entiliquina Mucho hype Con la carrera de Frank Entiliquina A lo largo de su carrera Jugador de 25 años Ya más maduro Que estos otros dos jugadores Que os comentaba Jugó el Mundial En 2019 Donde Francia alcanzó semifinales Y fue el base titular Pero la realidad es que De los Jornes Se ha dado un contrato De 2,2 millones Acaba contrato este año No está jugando Y bueno A mí la sensación que me da Ya el año pasado Sonó para irse a Estrella Roja De Belgrado Creo que no tardará mucho En volver Este es un jugador raro Porque Dices defiende Sí Pero tampoco es una pasada Ataca Sí Pero no es nada llamativo Ordena Yo tengo dudas Entonces Creo que es un jugador Que hay que verle Yo creo que es un melón Por abrir Él tenía mucho hype Parecía que iba a triunfar mucho ¿No? Creo que fue Knicks Dallas Bueno Pues la realidad es que No ha tenido Yo creo que el rendimiento Que todos esperábamos Y para mí volver a Europa Sería un regreso natural Para vivir una gran carrera En el baloncesto europeo Porque yo creo que sí Que puede tener Cierto potencial Y el último nombre Que meto en los puestos de base Es compañero en charlo De Frankentil y Quina Pero Que lo dejo aquí Como un sueño Pero creo que no va a ser una realidad Porque al fin Está teniendo los minutos Y las oportunidades Que reclamaba Bassa Misich El mejor jugador Del baloncesto europeo Las pasadas temporadas Además tiene Una cuestión Que es contrato garantizado Para la temporada que viene De 7,7 millones Es decir Mucho dinero Y un año más Que veremos Este yo creo que ahí Sí que se podría perder Pero claro Un equipo como este Bueno pues podría ser El base suplente perfectamente Por experiencia Por inteligencia Por momento Por exigencia De la franquicia También Yo le veo muy bien Y desde que ha llegado a charlos Está en 11,6 asistencias No hay motivos ahora mismo Para pensar que se iría Pero lo quiero meter aquí Porque bueno Pues realmente a mí me haría Mucha ilusión que volviera Y según hemos leído Durante los días de la Copa del Rey Ha preguntado El Panathinaikos Por su situación En caso de que quisiera Volver a Europa Para ser otra vez Entrenado por Ergin Ataman Vale Nos vamos a posiciones exteriores ¿Vale? Donde vamos a hablar Sobre todo de treces y cuatros Uno que para mí Es muy evidente Es Blasco Chanchar ¿Vale? El esloveno Que se lesionó En la preparación del mundial Para ir con su selección Pues está en una franquicia Donde ha ganado un anillo Lo ha hecho con Den Bernaguet Pero Bueno Pues veremos qué pasa con él Tiene una team opción Para la 24-25 Veremos si la activan o no Como él vuelve La team de evolución física brutal De aquel jugador que vimos A Pablo Burgos Creo que ya un clásico En el canal Cada vez que hablamos de europeos Que pueden volver de neve a Europa Yo creo que es que además Tendría muy buena acogida En muchos equipos Pero oye De momento no ha optado por esto Veremos si quiere apurar un año más La realidad es que Él está en un rol muy secundario Cuando podría hacer Muy buenas carreras En el baloncesto europeo Siguiente nombre Que ya se le ha vinculado En equipos incluso como Breogán Recuerdo hace no tanto tiempo Canterano O jugador que pasó por la cantera Del Barça Mejor dicho Lukas Samanich El croata nacido en Zagreb Que fuera 19 del draft En su momento Elegido por San Antonio Spurs Su jugador de 23 años 2-0-8 Con buena mano Ese molde De 4 abierto Capaz de hacer muchas cosas Sobre una cancha Que le gusta jugar más de cara Que de espaldas Y bueno Pues esta temporada Está jugando en Utah Jazz Donde Bueno Pues acabará contrato Este próximo verano Curiosidad por ver qué hace Yo creo que no está preparadísimo Para alto nivel europeo O sea Para ser un gran apivo titular En Euroliga Pero sí me parece que un BCL En ACB En Eurocap Podría ir creciendo O ser un segundo interior Un segundo a la pivot En alguno de estos equipos ¿Por qué? Porque es demasiado alto Tiene que mejorar mucho El tema del manejo del bote Estamos viendo en Europa La cantidad de 4s muy móviles Muy alerizados ¿No? Que estamos viendo Y yo creo que él tendría Un encaje llamativo Pero sí que es cierto Que ese híbrido de 4 Que incluso pudiera actuar Un poquito de falso 5 Le podría ir bien a alguna plantilla Sobre todo viendo que caiga Con algún entrador en concreto Veremos si volviendo a Estrella Roja Bueno me refiero a Estrella Roja Volviendo a los Balcanes Estrella Roja Partizana Este tipo de equipos Otro al que le tengo muchas ganas Es al estonio Henry Drell ¿Vale? Que tiene 23 años Que es un clásico ya también De la selección de Estonia Dos metros Un alero Que ha pasado muchos años Ya en su carrera de Chicago Bulls Está ahora mismo en la G League Con muy poco protagonismo Y creo que este jugador Puede dar un salto de calidad Viniendo al baloncesto europeo Y me parece una opción Para muchas franquicias Había que estar atento A sus rendimientos Acabó marchando para NBA Y está en 14.8 de rebotes En la G League La 2 es en que momento Él va a pensar Que la opción NBA se apaga Porque creo que ofertas En Europa va a tener Y no sé si para el corto Pero para el medio plazo Puede ser jugador Euroliga Bastante fiable Y bastante estable Bueno me quedan Cinco nombres Uno Otro de mis favoritos Y ya clásico aquí en el canal Sandro Mamukelasvili 24 años A la pivot El georgiano Es uno de los jugadores Que yo tengo más ganas De ver en el baloncesto europeo A corto plazo Porque cada vez que le vemos Con la selección Es una barbaridad Se ha salido La verdad Jugando Creo que jugó un partido En la G League Hizo números Bueno de otros tiempos Y esa gente libre en verano A mí ya le vi cerca De poder venir a Europa El pasado verano Pero San Antonio lo firma Y queríamos ver un poco Qué opciones tenía Junto a Víctor O en Bayama La realidad es que juega poco O sea yo creo que es el típico jugador Que en Europa haría 16.7 rebotes Si cae en un Palantinaikos En un Efes En un Partizán En un equipo así O en un Barça O un Madrid Pero que Bueno pues por de momento Quiere seguir aguantando allí Le ha tenido formación Universitario Seton Hall Donde estuvo Carrera mucho tiempo allí Y luego bueno Con la selección de Georgia Ya le vemos siendo competitivo Jugando a Alero Que yo creo que no es su posición ideal Donde yo le veo más como Como cuatro Y luego ya interiores Voy a colocarle como interior puro A un jugador que a mí me gusta mucho Y que ha sido noticia hace pocos días Que es Danilo Gallinari Ya entramos con gente de mi edad Esto me preocupa ¿Vale? No sé A mí me está preocupando Porque me doy cuenta Que yo también me estoy haciendo mayor 35 años El italiano Que aquí yo creo que no hay muchas dudas Él va a probar ahora con los Vax Veremos qué final de temporada tiene Pero creo que si él vuelve Además yo creo que lo ha comentado En alguna ocasión Él volvería a Milán Claro Lo que pasa es que Milán Mirotic Gianpaolo Ricci Nicolo Meli Que parece que va a renovar Yo no sé si encaja mucho Porque si le llama Danilo Gallinari A Olimpia Milán Pues le tendrán que abrir las puertas Y veremos si para actuar de cinco Jugar con déficit claro defensivo Pero con una mano extraordinaria Un jugador muy castigado por lesiones Pero a mí Danilo Gallinari Es un jugador que me apasiona Dos jóvenes talentos Para terminar con un veterano Uno Luka Garza Que además con ese pasaporte bosnio Pues puede ser comunitario Y cambia un poco su perspectiva De cara al baloncesto europeo Veinticinco años 2-11 Jugador de Minnesota Timberwolves En la Gili que está Jugado tres partidos Fijaros Que barbaridad El equipo es de Iowa Están 37 puntos 12 rebotes Increíble Y luego Un two way contract Que acaba este verano Yo sigo reclamando Su regreso O su llegada a Europa Me gustaría mucho Un pivot de los de antes Tengo ganas de verle También en un escenario Baloncesto europeo Yo me gustaría verle un año En equipo tipo Granca La Peña Sabéis lo que os digo Este equipo que no es todavía La máxima exigencia En Euroliga Pero que tú le ves Y dices Vale la va a romper Y ya dar el salto A jugar al año siguiente En Euroliga Porque yo creo que tiene Ese potencial Pero es cierto Que tal y como está El mercado ahora mismo No es de extrañar Que algún equipo en Euroliga Lo firme dos años Y trate de protegerlo Porque si apunta a ser Un gran talento Y el otro es Neemías Queta Que en verano sonó con fuerza Para poder ir a partizan De Belgrado El portugués Con carrera En el baloncesto universitario Que ha sido el primer portugués En debutar en la NBA Un perfil muy físico Lo hemos visto esta temporada Por ejemplo en Boston Pero es que hay tantos Como este en NBA Hay tantos jugadores así La NBA ha cambiado mucho Este tipo de jugador Hace 15 años Seguramente tenía una carrera Además con contratos correctos Para el nivel que tiene Y yo creo que ahora mismo Es complicado ver a Neemías Que está siendo Jugador de minutos En Estados Unidos Entonces veremos Qué pasa con él Porque yo creo que Cuando ya te empieza a sonar mucho El baloncesto europeo Es que tu llegada Está más cerca Y vamos a ver Qué sucede con el jugador luso Y el último nombre Para cerrar este listado Otro veterano 35 años Boban Marjanovic Aquí Básicamente Porque creo que le toca regresar No por otra cuestión Es un showman total 2-24 Houston Rockets lleva ya Un par de temporadas Fue compañero Usman Garuba Que nos contó alguna cosita de él Este año jugó 9 partidos 2,6 puntos 2,4 rebotes Por correcto Correcto Pero nada apasionante La verdad Y es un jugador que yo creo que Bueno pues hay que tener en cuenta Y hay que valorarlo Así que Boban Marjanovic Otra de las posibilidades O no Estrellas Rojas O no Vudugnos Incluso para poder firmar En la Euro Cup Es un jugador que ya físicamente Pues ya no es el que se marchó A la NBA hace ya 5,6 años ¿No? O más Sí 2017 ¿No? Yo creo que se fue a la NBA A Estados Unidos Jugador que sobre todo en Dallas Tuvo muy buen rendimiento Es decir Fijaros que quinteto Os podría confeccionar Cío Maledón Vamos a quitar a Misic Que yo creo que se va a quedar Pero Cío Maledón Con Frank Entiliquina En el 1-2 Me parece una posición de base correcta Meto a Por ejemplo Sandro Mamukelasvili En el alero Con Blasco Chanchar En el 4 Y un interior Pues como Nemias Keta O Danilo Galinari Que es un muy buen equipo Para jugar Euroliga Para competir Para ser un equipo potente Veremos qué sucede Yo os quería traer este listado Porque sé que os gusta mucho Siempre estamos pendientes Rastreando Viendo opciones de mercado Nombres que van Nombres que vienen Bueno Pues estos son los nombres Que yo tengo aquí apuntados En la lista Como posibilidades Desde el baloncesto NBA Europeos Que podrían volver a casa Al viejo continente Nos vemos en el próximo vídeo Os leo por aquí abajo Y suscríbete si te ha gustado Hasta luego Adiós